Buenos días, ya es martes 17 de agosto del año 2021. Pues no, no se aprobó el uso obligatorio de mascarillas en Tulsa. El gobernador de Oklahoma pues no dice mucho sobre lo que le piden de declarar el estado de emergencia por aumentos de contagios de coronavirus. Lo que sí dijo es que está muy, muy preocupado por la situación de Afganistán y criticó al presidente Biden. Dos sujetos asaltaron anoche una sucursal de dólar general en el sur de Tulsa. Estoy mucho más hoy en las noticias con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Nelson Moguel y muchas gracias por favor de su compañía. Como cada mañana, lo invito a que se quede conmigo en los próximos minutos. Vamos a analizar en conjunto lo más importante acontecido principalmente en el ámbito local. Mire, anoche en una reunión especial que duró alrededor de tres horas, inició a las seis y casi terminó a las nueve. El Consejo Municipal de Tulsa votó cinco contra cuatro a favor de una ordenanza de uso obligatorio de mascarillas. Sin embargo, se necesitaban seis votos para que pudiera entrar en vigor y se saltara la segunda lectura. Debido a que la ordenanza no obtuvo los seis votos para evitar la segunda lectura, se va a retomar en la reunión ordinaria del Consejo el próximo 25 de agosto. Es decir, anoche no se aprobó. La reunión especial fue convocada por un grupo de concejales. Pues hubo varios oradores invitados por el Consejo Municipal. Por ejemplo, estuvo el doctor Bruce Dar del Departamento de Salud del Condado de Tulsa y dijo, entre otras cosas, que al coronavirus no le importa en qué crea la gente o en qué piensa, si es republicano o demócrata. Y se mostró preocupado el doctor Bruce Dar por el comienzo escolar esta semana, pasado mañana ya. Y la gente que está viniendo de fuera del Condado de Tulsa a los hospitales de Tulsa. Tulsa es la región más colapsada o más llena de hospitales en el estado de Oklahoma, porque mucha gente de los estados vecinos está viniendo a los hospitales de Tulsa porque ya no tienen espacio en sus hospitales. En esta reunión también participó Jeanette Marshall. Ella es integrante de la Junta Escolar de Escuelas Públicas de Tulsa por parte del Distrito 3. Y bueno, pues dijo que era necesario un mandato de mascarillas de la ciudad, ya que las escuelas, por ejemplo, no pueden hacer un mandato de mascarillas por una ley estatal que se los prohíbe. También la representante, la congresista del Distrito 79, Melisa Provenzano, habló sobre la necesidad de mascarillas con el regreso a clases. Otro de los oradores fue el doctor Joshua Gens, quien trabaja con los hospitales Gilchrist y externó su preocupación por los niños, porque los niños estaban a estar expuestos al coronavirus o están expuestos ya. dijo que también en su sistema de hospitales en Gilchrist hay un problema con falta de trabajadores de la salud. Todos los oradores proporcionaron datos y razones de por qué debería haber un mandato de mascarilla. También se inscribió gente del público, hubieron del público, hubieron 19 oradores, 11 hablaron a favor, 8 en contra del mandato de uso obligatorio de mascarillas. Los que hablaron en contra, ninguno de ellos era médico o profesional de la salud. Sin embargo, dieron datos que supuestamente se los daban médicos. El consejo votó para permitir comentarios públicos, algo que habitualmente no se hace en reuniones especiales. Sin embargo, hubo muy buena asistencia, digamos, a esta reunión y había gente inquieta que quería hablar. A cada quien se le dieron tres minutos, tanto a favor como en contra. La discusión siguió. Algunos concejales querían ya votar por esta ordenanza. Otros pensaron que era muy apresurado y la dejaron para el próximo 25 de agosto. Tuvieron comentarios, insisto, a favor y en contra del mandato de uso obligatorio de mascarillas. Todos fueron escuchados. Fue una reunión larga. No hubo realmente nada que se saliera de control. De repente alguien por ahí lanzó unos gritos e insultos antes de irse. Pero fuera de eso, fue una reunión muy civilizada, si lo queremos llamar de esa manera. Excelente martes. Equipo informativo dice Miguel Gamboa. Dice Octavio López, dígale al temereloco que dijo que no iba a llover. Dígale que hicieron mal las vacas, las predicciones debe ser. ¿Quién dijo que iba a llover? Rubén dijo que no iba a llover y ya está lloviendo. Bueno, pues es que ya no le sirve la bola de cristal a Rubén Mendoza para adivinar la lluvia. Oiga, y antes de esta reunión que le estaba yo platicando del Consejo Municipal de Tulsa, el alcalde, G.T. Vain, un alcalde de Tulsa, dijo ayer por la mañana en una entrevista para la radio KRMG, que no estaba a favor, que no está a favor el de una nueva ordenanza sobre uso obligatorio de mascarillas. Señaló que si bien todo mundo está preocupado por el aumento en los casos y hospitalizaciones en este momento, dice que la única forma de acabar con esta situación es que más personas se vacunen, dice el alcalde. Recalcó que una ordenanza sobre uso obligatorio de mascarillas podría ser una distracción de un mensaje apropiado para reforzar la vacunación. Y desde el sistema de hospitales San Francis, ayer dieron una conferencia de prensa y llaman la atención de la gravedad de la nueva ola del coronavirus en el área. El sistema de hospitales o sus directivos dicen que los problemas de personal, de falta de personal, combinados con la mayor necesidad de atención, es decir, más gente llega a los hospitales por esto del coronavirus, pues ha aumentado significativamente los tiempos de espera de servicios de emergencias. En San Francis no tienen problema en sí de espacio físico, si quisieran pueden ampliar en este momento sus instalaciones, poner más camas, más equipo, pero el desafío es el personal, que tengan la cantidad suficiente de personal para poder atender a los pacientes que requieren atención médica. Y ahí dicen los directivos de San Francis es donde pues están ya poniéndose nerviosos. Solo en la última semana San Francis ha visto un aumento del 14% en el número de casos positivos de coronavirus, solo en la última semana. El 90% de los nuevos contagios son gente que no está vacunada y además ya se están acercando al pico anterior de hospitalizaciones en el mismo que se tuvo a principios de este año, cuando casi se colapsan los hospitales de aquí de Tulsa. Con la variante Delta más transmisible y peligrosa para las edades más jóvenes, dicen que ahora es momento de que las personas pues tomen sus precauciones. Los pacientes actuales internados por COVID ahí en San Francis de Tulsa, pues ya son diferentes en el promedio de edad de los que se tuvieron en el invierno. Son mucho más jóvenes, la edad promedio ha bajado unos 10 años, la edad promedio de los nuevos contagios y de las nuevas hospitalizaciones es de 56 años, pero ojo, la edad promedio de los pacientes que necesitan ser intubados es de 51 años. Antes era gente mucho mayor, ahora la edad está bajando. Y justamente los números de ayer siguieron elevándose, desgraciadamente, los números de nuevos hospitalizados por coronavirus o más bien del total de hospitalizados. Ahora hay 1,392 personas que hasta ayer estaban hospitalizados por coronavirus en Oklahoma, de los cuales 369 permanecían en cuidados intensivos. La región hospitalaria más afectada sigue siendo Tulsa, con 483 personas en hospitales, de las cuales 134 estaban en cuidados intensivos. Oklahoma City también, de acuerdo a estos datos, aumentó sus hospitalizaciones con 313, de las cuales 82 estaban en cuidados intensivos. Ahora se reportan 51 pacientes pediátricos. Le cuento que este número varía muchísimo, porque pueden, de una hora a otra puede variar, porque hay gente que entra a cuidados intensivos, hay gente que sale, hay gente que fallece, así se manejan estos datos. Bueno, pues ayer el alcalde de Oklahoma City, David Hall, dijo que ya estaban rebasando en las horas de la noche 400 personas hospitalizadas en el área metropolitana de Oklahoma City por complicaciones de coronavirus, así las cosas. Y en más de este tema, el Departamento de Salud de Tulsa ya está administrando una tercera dosis de vacuna contra coronavirus únicamente a un segmento especial de personas, los que se llaman los inmunodeprimidos. Es exclusivamente a personas con afecciones graves y cuyo médico le haya recomendado una tercera dosis. Hay que recordar que los centros de control y prevención de enfermedades, los CDC, recomiendan una dosis adicional de vacuna de COVID para personas con sistemas inmunes dañados, que sería pues gente como por ejemplo dice que tuvo cáncer en la sangre, tumores cancerosos, los que recibieron trasplantes y algunas otras enfermedades muy graves, pero esto tiene que ser recomendado 100% por su médico. De otra forma, no le podrían aplicar o no deberían de aplicarse una tercera dosis. Por ahora, pues los CDC no recomiendan a nadie más que no sea este grupo de los inmunodeprimidos una tercera dosis de refuerzo de la vacuna del coronavirus. Oiga, en dos días comienzan las clases en las escuelas públicas de Tulsa y me parece que mañana comienzan en algunos otros distritos. En otros distritos rurales ya iniciaron desde hace días. Y mire, ya comenzaron los problemas por los contagios de COVID. Por ejemplo, las escuelas públicas Holbert en el condado Cherokee, en un pueblito que se llama Holbert, esto es unas 60 millas al este de Tulsa, pues tuvieron que mandar a varios estudiantes a casa a que hagan clases en línea debido a que muchos están en cuarentena por el coronavirus. La medida hasta ahora está afectando a los edificios de Middle School y High School allá en ese distrito. Dicen más del 25 por ciento de estudiantes están en cuarentena debido a la exposición o contacto al coronavirus. Los estudiantes tendrán que estar en clases a distancia hasta el 19 de agosto y regresan a la escuela el 20. Es decir, este mismo viernes estarían regresando. Pero bueno, ya desgraciadamente se reportan ciertos problemas por el COVID. Oiga, hay que recordar que hay una ley estatal que prohíbe a las escuelas públicas de todo Oklahoma que puedan definir de forma independiente un mandato de uso obligatorio de mascarillas y si no hay una orden de emergencia decretada por el gobernador. Entonces los distritos le han pedido al gobernador, señor gobernador, por favor, declare la orden de emergencia para que los distritos cada uno pueda votar de forma local si requiere o no un mandato de uso obligatorio de mascarillas. Asociaciones médicas, sistemas de hospitales, líderes locales le han pedido al gobernador. Hasta una niña, ayer platicábamos, una niña muy pequeña le escribió una carta muy realista al gobernador con las preocupaciones de los niños con respecto al regreso a clases y los altos contagios y sobre todo hospitalizaciones por contagios de coronavirus. El gobernador pues no ha dicho nada, no ha dicho nada, parece que anda ocupado en otros temas y de hecho ayer se utilizó todos sus medios sociales para dar un mensaje grandotote preocupado por Afganistán. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, culpó al presidente Joe Biden por la situación en Afganistán. Hay que recordar que el presidente ordenó la retirada de las tropas estadounidenses en este país, en Afganistán y los antiguos gobernantes, los talibanes que son extremistas, ultraconservadores, musulmanes, pues ya tienen el control de ese país. El gobernador dijo que el presidente Biden fue tomado desprevenido y que no tenía un plan en marcha. Agregó que esa decisión ha llevado directamente a la pesadilla que se desarrolla en Afganistán. El gobernador este dijo que estaba orgulloso de los habitantes de Oklahoma que han estado, que habían estado o que siguen estando en este momento en servicio militar en Afganistán. Dijo que la culpa del desastre absoluto que se desarrolla en Afganistán recae directamente en el presidente Biden, quien dijo dio la espalda a miles de afganos que arriesgaron su vida para ayudar a Estados Unidos y a defender la democracia. El gobernador de Oklahoma también dijo que mientras eso pasa en Afganistán, aquí en los Estados Unidos, cientos, dice el gobernador, cientos de miles de inmigrantes ilegales continúan llegando a la frontera sur. Dice el gobernador de Oklahoma que no se tiene idea quién está entrando a nuestro país. Y a la Casa Blanca, dice el gobernador, no parece importarle. Finalizó diciendo que esto es parte de un patrón preocupante del mal juicio del presidente Biden. Pero del coronavirus en Oklahoma, el gobernador no dice nada. Está muy preocupado por Afganistán. Y quien también dio un mensaje con respecto al tema de Afganistán fue el congresista federal por Tulsa. El representante Kevin Herr, republicano, dijo que la situación en Afganistán es un desastre de política exterior que muchos predijeron anteriormente. Pero parece que el único sorprendido, dijo, es el presidente Biden y su administración. El congresista por Tulsa dice que los funcionarios federales fueron tomados desprevenidos. Dice que no tiene respuestas a las preguntas que se hacen los estadounidenses. Agregó que ayer él y algunos otros congresistas intentaron obtener respuestas de la administración Biden. Le preguntaron al secretario de Estado Antony Blinken, al secretario de Defensa, al de las fuerzas conjuntas. Pero dice que esas personas no tienen un líder porque el presidente Biden está de vacaciones y se han negado a permitir que los republicanos les hagan preguntas importantes. Entre ellas, dice el congresista, cuáles son los planes de la administración Biden para proteger a los estadounidenses en el extranjero, incluidos muchos que todavía están en Afganistán. Kevin Herr dijo que ya es hora que el presidente Biden termine sus vacaciones, regrese a la Casa Blanca y enfrente la realidad de sus decisiones destructivas en asuntos exteriores. Dice que poner a Estados Unidos en primer lugar no significa, dice el congresista, poner la seguridad de los estadounidenses en el último lugar. La fallida retirada de Biden ha puesto en peligro la vida de los estadounidenses y de nuestros aliados, dice el congresista. Y bueno, se refiere a que el presidente Biden se encontraba en la residencia de descanso y no en la Casa Blanca durante el fin de semana. Vamos a noticias más amables. Abrió desde ayer aquí en Tulsa el megacentro que va a emitir identificaciones y licencias estatales. Abrió sus puertas desde ayer por la mañana. Está ubicado ahí cerca de las calles 71 y Luis, aquí en el sur de Tulsa. El Departamento Estatal de Seguridad Pública está ofreciendo a través de ese megacentro una serie de servicios, como por ejemplo, renovación y reemplazo de licencias de conducir, identificaciones estatales. La buena noticia es que esto atiende sin cita previa. Hay que recordar que había todo un caos para renovar la licencia en las agencias de placa. Se vieron prácticamente rebasadas ante la alta demanda de renovaciones y de nuevas licencias. También ahí van a emitir plásticos que cumplan con el pedido federal del Real ID. Estas nuevas identificaciones los megacentros de Tulsa y de Oklahoma City están destinados a ayudar justamente a paliar este problema que generó retrasos de meses para varios habitantes de Oklahoma que han tenido necesidad de renovar sus documentos y que no han podido. En este megacentro se puede procesar casi cualquier operación que no requiera un examen de manejo. Eso va a seguir siendo en la oficina normal de la Dirección de Seguridad Pública incluida, aquí sí se puede, reemplazo de licencia, transferencia de licencia de otro estado, emisión de permisos de aprendizaje para las personas que hayan completado cursos de manejo o que hayan aprobado una prueba escrita. El megacentro de Tulsa se encuentra en el Kennington Business Center, ubicado en el 7130 de la calle South Louis Avenue, la suite 190. Ahí tiene afuera este letrero para no perderse. Está abierto de lunes a sábado de 6.30 de la mañana hasta las 10 de la noche y este servicio va a estar disponible hasta el 7 de enero. Los pagos se pueden realizar con tarjetas de crédito o débito, Visa, Mastercard o Discover. No menciona American Express, supongo que no la aceptan. Ojo, no van a aceptar ni cheques ni efectivo. Así que si usted va a ir, tiene que llevar tarjeta Visa, Mastercard o Discover. Los solicitantes de cualquier servicio deben tener copias físicas de los documentos requeridos, es decir, copias fotostáticas. Y los documentos deben llevarse en original o copia certificada. Por ejemplo, mire, aquellos que soliciten una identificación que cumpla con Real ID deben llevar, entre otras cosas, una prueba de su identidad y presencia legal aquí en el país. ¿Qué puede ser? Bueno, pues certificado de nacimiento si nació aquí, su pasaporte si ya es ciudadano de Estados Unidos, certificado de naturalización, un pasaporte extranjero vigente pero que tenga una visa válida y un formato I-94 vigente. Esto es, por ejemplo, para la gente que tiene visa de trabajo o visa de estudiante. También tienen, se acepta un informe consular de nacimiento en el extranjero para los hijos de ciudadanos que nacieron en el extranjero. La tarjeta de residente, la Green Card, es aceptada siempre y cuando esté vigente o la tarjeta blanca de autorización de empleo que esté vigente. Si el nombre de alguien es diferente a la prueba de identidad, debe llevar el documento que demuestra que cambió de nombre, como por ejemplo, la gente cuando se casa su licencia de matrimonio o, al revés, decreto de divorcio. Los que soliciten Real ID también deben conocer su número de seguro social y tener dos formas que prueben su domicilio, su dirección, que pueden ser, por ejemplo, pues un recibo de agua y un recibo de electricidad o un recibo de televisión por cable, pero tienen que ser dos. Dos pruebas de residencia y estaban pidiendo que fueran exactamente al nombre de usted con sus dos apellidos. Yo voy a investigar si esto sigue siendo así, pero entonces ahí había gente que tenía problemas porque usualmente uno se llama, uno tiene dos apellidos y cuando te dan tu recibo de agua, de luz, etcétera, te ponen únicamente un apellido y entonces a veces por ahí hay problema con que te acepten estos documentos. Carlos Eliazar Pereira me dice saludos desde Nicaragua, saludos a nuestros hermanos de Nicaragua. La policía de Tulsa, en otra información, está buscando a dos sujetos que asaltaron una sucursal de Dollar General que está ubicada cerca de las calles 51 y Memorial. Llegaron con una pistola anoche, eso de las 10 de la noche. Los dos hombres podrían tener entre 20 años de edad. Dicen los testigos que uno de los hombres estuvo caminando por ahí por adentro de la tienda, se hacía pues como que iba a comprar algo. El otro sacó la pistola y le exigió el dinero al empleado. El empleado le entregó una cantidad de dinero no revelada y antes de salir de la tienda, uno de ellos se llevó unas cervecitas para celebrar el robo. Uno de los hombres se subió a un automóvil Crown Victoria color blanco y fue el que recogió a su cómplice. El automóvil puede tener placa de papel, dicen las autoridades. Fue visto por última vez en dirección este por la calle 51. A pesar de este asalto, nadie afortunadamente resultó herido y la policía ya tiene el video de vigilancia que está analizando desde luego para tratar de identificar a los asaltantes. En otra información, la policía de Tulsa confirma que dos personas son detenidas por invasión en la habitación de un hotel y es que el domingo la policía de Tulsa fue llamada al hotel America's Best Value Inn en el este de Tulsa, aquí cerca de la 31 y Memorial, si no me equivoco, por una posible situación de rehenes. La víctima le dijo a las autoridades que dos hombres entraron por la fuerza en su habitación, la sujetaron a punta de pistola, la amenazaron, le robaron varios artículos, dice que durante el robo movían el arma, le apuntaban mientras se llevaban los artículos que se robaron. Mientras los agentes entraron al hotel, vieron a los dos sospechosos acusados de este robo que intentaron huir, los persiguieron, los arrestaron, ellos se llaman Francis Zuppo y Steven Dillard. También se recuperaron cuando los detienen, los artículos robados y el arma utilizada en el robo. Ahora ambos fueron detenidos y están acusados de varios delitos, entre ellos robo, secuestro, posesión de propiedad robada, entre otros. Oiga, y volviendo al tema de la vacunación, le quiero platicar que tuvimos una entrevista importante con uno de los responsables de la Fundación Oklahoma Care Foundation. Esta es una fundación que parte de la empresa de seguros médicos Blue Cross and Blue Shield. Ellos tienen un programa durante todo el año que llevan clínicas de vacunación a cualquier parte porque tienen unas vans, unas camionetas, que se hace una clínica que se puede instalar en cualquier lado y aplican vacunas. Tienen muchos años trabajando aquí en Oklahoma y anteriormente estaban, su programa principal era la vacunación a niños en edad escolar, sobre todo niños que no tengan acceso a una vacunación porque no tengan seguro médico o porque estén muy lejos de un centro de vacunación. Ahora también están ofreciendo vacunas contra el coronavirus. Hay dos eventos. Uno de ellos va a ser hoy en la iglesia Victory. Iniciará en unos, bueno, ellos van a estar a partir de las 12, pero en la Victory hoy hay un evento donde van a apoyar a las personas que no puedan pagar su renta. Combinado va a haber una clínica de vacunación. La gente que no pueda pagar su renta acuda hoy a la iglesia hispana Victory. Ahí va a haber un módulo con personal en español que va a estar ayudándoles a acceder al programa federal de apoyo al pago de renta. Pero volviendo al tema de la vacunación, vamos a escuchar esta interesante entrevista porque este programa es durante todo el año y mucha de la gente que benefician, pues es de la comunidad hispana, la gente que no tenga un seguro médico, la gente que incluso no tenga un estatus regular, ahí puede recibir su vacunación los niños para que puedan acceder a las escuelas sin ningún problema. Las clínicas móviles de inmunización Oklahoma Green-Benz ampliaron su servicio en los últimos meses ofreciendo vacunación contra el coronavirus a niños mayores de 12 años y también a los adultos. Esto sin dejar de lado su ya tradicional servicio de vacunación para niños. Las clínicas móviles ofrecen todos sus servicios sin costo alguno para personas sin seguro médico, incluyendo aquellas sin un número de seguro social o estatus migratorio regular, pues son parte de una fundación que busca acercar servicios de salud a personas que por alguna razón no pueden tenerlo, ya sea porque viven en áreas sin clínicas o por cuestiones de economía o documentación. Platicamos con Fernando Guillén de la Fundación de Oklahoma Care & Foundation y nos comenta la importancia de la vacunación y cómo la comunidad hispana puede beneficiarse sin costo de sus servicios. Tienen dos eventos en los próximos días donde cualquiera puede ir y vacunarse. Uno es este martes 17 de agosto en la iglesia hispana Victory de 12.30 a 2 de la tarde y el viernes 27 de agosto en YMCA cerca de las calles Pine y Peoria en el norte de Tulsa. Tratamos de ayudar a las comunidades que por una u otra cosa siempre tienen dificultades para obtener servicios de salud, ya sea porque no tienen medio de transporte, porque los médicos o clínicas no están cerca de donde ellos están, no tienen seguros médicos o los seguros médicos no cubren las vacunas. Entonces nosotros vamos a donde ellos, vamos a escuelas, day cares o eventos donde los niños pueden estar ahí. Como tú dices, desde enero de este año hemos estado apoyando al Departamento de Salud en la distribución y administración de las vacunas contra el COVID todo este año y hemos tenido diferentes eventos a lo largo y ancho del área metropolitana de Tulsa y vacunando tanto a adultos inicialmente y hoy que ya se aprobó para los niños pues estamos vacunando a los niños contra, con la vacuna contra el COVID. ¿Ustedes no cobran por ninguno de estos servicios? Estos servicios son sin costo, no tienen ningún tipo de costo. Nosotros tratamos de, cuando hablamos de niños hablamos de todos los niños que tienen 18 años para abajo, que no tienen seguro médico, que están cubiertos con Medicaid o que son nativos americanos. Y la pregunta Fernando es, un niño que no tenga estatus migratorio regular, ¿ustedes lo pueden atender? Claro que sí. Generalmente ellos no tienen seguro médico, así que si cumplen el requisito de sin seguro médico, si los atendemos a ellos. No se está pidiendo ningún tipo de identificación, los padres lo único que tienen que hacer es llenar un formulario el cual va a servir para poner los datos del niño en la base de datos del sistema de vacunación del estado de Oklahoma, el cual es obviamente utilizado solo por el Departamento de Salud, por propósito de tener la información en un solo sitio. Así los padres, cuando se les requiere en las escuelas o en alguna otra institución un récord de vacuna, ellos pueden asistir a atender cualquier departamento de salud y preguntar por una copia del récord de vacuna. Y eso les permite acceder a las escuelas. Exactamente. Oye, Fernando, ¿cómo opera la vacunación COVID? ¿Qué vacunas está administrando? Porque ustedes están, digamos, ambulantes, ¿no? Sí. Están en algún lugar. ¿Qué vacunas están? Ahorita estamos aplicando las tres vacunas disponibles en Estados Unidos. Tenemos Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer. ¿Y cómo la aplican? O la que el cliente pida, como dijimos. Nosotros, para los niños menores de 18 años, para todos menores de 18 años, de 12, 18 años, perdón, Pfizer es la única que hasta el momento ha sido aprobada para uso en menores de edad. Luego, tenemos las tres, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, para los adultos. Aquí nosotros dejamos a libre albedrío a las personas que ellos puedan escoger la que ellos más, con la que más se sientan cómodos. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando me aplico la primera dosis con ustedes? ¿Cómo le hago con la segunda? Muy buena pregunta. Generalmente, nosotros les damos la indicación a las personas de que asistan a cualquier locación del Departamento de Salud. El Departamento de Salud, aquí en el área de Tulsa, tiene tres localidades. Una está en el norte de Tulsa, una está en la Yutica Avenue y Tercera, y la otra localidad está en la 51 y 129. Y, por ejemplo, alguien que ya se aplicó la primera dosis en alguna ubicación del Departamento de Salud, ¿puede ir con ustedes a aplicarse la segunda llevándose 30? Claro que sí, solo nos dicen... Generalmente, incluso las farmacias privadas tienen que poner la información adentro del sistema de la base de datos de vacunación del estado de Oklahoma y esa información ya aparece ahí. Eso es solo para confirmar que sí se les han puesto. Hay gente que no lleva la vacuna, no lleva el récord de la vacuna y nos dicen que ya se la pusieron, lo buscamos ahí, si está ahí, pues ya pueden juntar sus dos récords de vacunas y a darlo completo o ir al departamento, solo decir, quiero una copia de mi récord de vacuna. ¿Y cuáles serían los eventos más cercanos que tengamos en estos días? Por favor, si nos puedes decir. Ahora, el evento más próximo va a ser el día de mañana, martes 17 en la Iglesia Hispana Victory, que está localizada en el 10.811 y la 41. Va a ser desde las 2 y media de la tarde hasta las 2 de la tarde. Ahí vamos a vacunar a personas que quieran la vacuna contra el COVID y también vamos a traer vacunas para niños. Así que nos pueden buscar ahí en la Iglesia Hispana Victory. Sin cita. Sin cita. Hemos pedido a los organizadores del evento que hagan cita. Ahora, nosotros hemos pedido que este evento sea público, así que cualquier persona que se entere de que el evento va a ser, no tiene que tener cita, pero si hacen cita es perfecto. Oye, ¿qué capacidad tienen de vacunación en un evento, por ejemplo? ¿Cuántas gentes pueden vacunar? Nosotros hemos calculado, de hecho, al principio de año, la mecánica que estábamos utilizando era vacunar 40 personas por hora. Tú sabes, ellos tienen que llegar, llenar un formulario, luego ir a... ¿Uno cada 3 minutos aproximadamente? Sí, y luego se tienen que esperar 15 minutos sentados en un área específica. Con el propósito de observar si tienen algún efecto adverso por la vacuna. Luego, de hecho, se retiran. Del proceso es rápido. Dura entre 20 a lo mucho 25 minutos. No tienen que esperar mucho. ¿Y el siguiente evento sería, me dices, para el viernes 27? Y el siguiente evento es el viernes 27 en el YMCA, que se llama Hutcherson, que está en la 1120 East Pine Street. Este es en el lado norte de Tulsa. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 11. No sé. Igual, llevaremos vacunas contra el COVID y vacunas para niños. Correcto. ¿Alguna página de Facebook, que es lo que todo el mundo usamos, donde pueden seguir a Oklahoma Caring? Nos pueden buscar en nuestra página de Facebook. Se llama Oklahoma Caring Foundation. Ahí lo van a encontrar en Facebook. También pueden buscarnos en OklahomaCaringFoundation.org. Esa es nuestra página web. Y allí van a encontrar los lugares donde vamos a estar visitando semanalmente, nuestras clínicas públicas, donde cualquier persona puede llegar sin necesidad de hacer cita. Este programa es todo el año, prácticamente. Sí. Nosotros estamos abiertos todos los años. Cada mes tenemos aproximadamente, depende de la época, entre 3 a 4 eventos públicos por mes. Ellos pueden chequear en Facebook y atender cualquiera de sus eventos si necesitan algún tipo de vacuna. Pues, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar? No, pues yo le pido a toda la gente que se vacune. Es bueno. Todas las vacunas que previenen enfermedades son buenas porque nos ayudan a evitar gastos innecesarios. Yo sé que la gente tiene muchos, muchos temores por los efectos adversos de las vacunas, pero la mayoría de efectos adversos son que doloren el sitio de inyección, aunque se pone rojo, un poco de fiebre nada más. Y también la vacuna contra el COVID. Acuérdense que la mayoría de personas que están en los hospitales ahorita son los que no se han vacunado, así que los invito a que se vacunen. Si tienen alguna pregunta, se pueden acercar con nosotros y nosotros vamos a tratar en la mejor de la medida. Responde. Me preguntan si se está vacunando a niños menores de 11 años. La respuesta es no. Todavía no hay ninguna vacuna aprobada. Para este segmento de la población, la vacuna es de 12 años en adelante. Ahí están haciendo pruebas ya con los niños, pero todavía no hay nada aprobado. Seguramente habrá que esperar algunas semanas más para ver qué dicen los investigadores. Saludos a mi amigo Juanito Vargas. Muchas gracias por sus saludos. Nos vemos el día de mañana. De recuerdo, hoy en unos minutos, nueve y media aproximadamente, estará el módulo en la iglesia Victory de la 41 y el Highway 169. El módulo que va a atender a personas que requieran apoyo para pagar su renta, para pagar sus viles. Va a haber gente que habla español y que puede ayudar a hacer el proceso de solicitud si es que usted fue afectado por la pandemia en sus ingresos o su empleo. Y eso no le permite pagar la renta. Puede acudir el día de hoy. Van a estar ayudando ahí en español. Muchas gracias por su sintonía. Se quedan en la radio con el mejor meteorólogo de Tulsa, don Rubén Mendoza. Hay que preguntarle si va a llover. Ya, ¿a qué hora sí le atinen? No, pero no le pasa nada más a él. A todos les pasa. Dice, va a llover y está el solazo. No va a llover y está la lluvia. No, no está lloviendo, ¿y qué no? Es que a lo mejor en alguna parte de la ciudad sí, porque se ve muy nublado, probablemente. ¿Aquí en Tulsa? Bueno, en este pedazo de Tulsa. Hasta mañana. ¡El auto de tus sueños! ¡Sólo nosotros tenemos el auto de tus sueños! ¡De tus sueños! ¿Te prometieron el auto de tus sueños? ¡Pero se convirtió en pesadilla! ¡Que no te pase esto! ¡No compres una pesadilla! Mejor ven con los expertos de Azteca Motors. A cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o québuenatulsa.com.